Vamos a la selva, vamos a la selva, vamos a la selva, vamos a la selva Llego a mi escuela y encuentro a mis maestras Y en un largo viaje a la selva nos llevó Dicen que en la selva vamos a aprender A contar, a leer y muy feliz seré Vamos a la selva, vamos a la selva Vamos a la selva, vamos a la selva Vamos a la selva, vamos a la selva Salto como mono, rujo como jaguar Mi boca se hace grande como la de un caimán Soy una serpiente o un pájaro cantarín Aquí en la selva me voy a divertir Vamos a la selva, vamos a la selva 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 Salto como mono, rujo como jaguar Mi boca se hace grande como la de un caimán Soy una serpiente o un pájaro cantarín Aquí en la selva me voy a divertir Vamos a la selva, vamos a la selva 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 ¡Gracias!